Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle